La joven Dianet Correoso Alcolea es una de las socias de la empresa privada Wittari en Guantánamo. El proyecto Colectando Vida nace a partir de la participación en un programa de colaboración internacional de la organización Sin Fines de Lucro de Young Water Solutions, que patrocina a jóvenes emprendedores en el sector del agro y saneamiento a desarrollar sus ideas de negocios en los países de envía de desarrollo. Nosotros somos tres jóvenes que estamos participando en el programa desde el mes de abril y competimos junto con otros 45 equipos y salimos entre los ocho equipos ganadores y empezamos a escribir nuestro proyecto y seleccionamos a la Comunidad Loma Blanca, una comunidad vulnerable con el acceso al agua, para instalar el sistema para captación de agua de lluvia, que es el objetivo de nuestro proyecto, como una fuente alternativa de acceso al agua y adaptación al cambio climático en nuestro país. El proyecto Colectando Vida da sus frutos. El proyecto tiene un financiamiento extranjero de unos 4.000 euros para instalar 10 sistemas para captar agua de lluvia en estas viviendas vulnerables de acá, de esta comunidad, para beneficiar principalmente a las familias más vulnerables, madres solteras, con niños pequeños, personas de tercer edad y en personas discapacitadas. En las fases 2 y 3 Colectando Vida llegará a otras comunidades de nuestra geografía. Queremos extender la captación de agua de lluvia hacia comunidades del macizo montañoso, nipezado a Baracoa, que es la zona donde más precipita en nuestro país y sería interesante, muy interesante, contar allí con un sitio demostrativo que nos dé una experiencia favorable con la captación de agua en Cuba. Además, queremos combinar la técnica del tratamiento residual a través de los baños secos, una práctica sustentable, muy utilizada en países como el nuestro y que da buenos resultados medioambientales, principalmente en las comunidades donde se llevan a cabo. Bajo la máxima, construyamos juntos un mundo resiliente. Mediante la captación de agua de lluvia, un recurso natural utilizado en el hogar, la agricultura y hasta las industrias, dan pasos a la empresa WITARI y el proyecto Colectando Vida en Guantánamo. Tony Pupo y Rebeca Frometa González para este espacio informativo.